El recinto de la revolución es considerado un museo de sitio debido a que fue donde se llevaron a cabo las reuniones secretas entre los antireleccionistas para involucrarse en el plan de San Luis en contra de la dictadura de Porfirio Díaz, el cual se consumó el 20 de noviembre de 1910. Jesús Agustín Castro Rivera encabezó la sublevación maderista en este recinto, donde con menos de 100 hombres logró apoderarse del municipio de Gómez Palacio, así como las plazas de Indé, Mapimí, Nazas, Bermejillo, Lerdo y Torreón. Además, fue nombrado segundo jefe de las Fuerzas Revolucionarias del Norte por Venustiano Carranza y luego lo denominó coronel. La muestra que tenemos ahorita es vida y obra de don Agustín Castro. Si ustedes ven las fotografías todas corresponden a la actuación que tuvo don Jesús Agustín Castro en el movimiento revolucionario y después en la política. Yo lo he dicho y ha sido muy puntual en decir que don Jesús Agustín Castro es en su momento un revolucionario reconocido y después pasa a ser un político. Castro Rivera fue electo como gobernador de Durango 10 años después, bajo la Constitución de 1917, la cual fue promulgada por Venustiano Carranza. Años después, fue senador de la República, más se negó a ser reelegido y fue cuando finalmente se retiró de la política. Otro de los personajes destacados durante esta lucha antireleccionista fue Dionisio Reyes, presidente de la Junta Patriótica de la ciudad de Gómez Palacio, quien pronunciaba los discursos bajo este lema durante las fechas patrias y además convocó a los insurgentes a levantarse en armas de acuerdo en el plan de San Luis. Aquí se reunían y de aquí se lanzaron la madrugada del 19 de noviembre de 1210 en grupos a atacar todo lo que era, por ejemplo, la cárcel, la cárcel, algunos lugares donde había caballos, entonces es más o menos lo que hicieron, ¿verdad? Desde luego que los vinieron y los corretearon los federales que estaban en Torreón, los corretearon y salieron rumbo a Lerdo, entonces ahí en Lerdo los alcanzan y ahí cuelgan al primer revolucionario. Cabe destacar que tras la revolución, el ahora recinto fue tomado por los feligreses, quienes lo convirtieron en una iglesia protestante y fue hasta el año de 1995 que el presidente municipal, Rafael Villegas Atolini, rescató el lugar lleno de escombros y construyó lo que ahora es considerado museo. Con información de Griseldañano para Meganoticias, Karen Salinas.